Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tu te irás. Abrázame como si fuera ahora, la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que ayer, abrázame. Si tú te vas y olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos niños, te empezaste a amar y yo te di mi vida. Si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento, una eternidad. Me quedaré sin nada, si tú te vas.